La situación ambiental del país amerita que todos los grupos sociales, que todos los grupos ambientales le digan a los poderes públicos que no podemos seguir con la ruta en la que estamos caminando. Grupas ambientalistas proceptaron las inmediaciones del Palacio Nacional en contra de la contaminación y protección del medio ambiente. El ambientalista Luis Carvajal expresó que no se puede seguir afectando los recursos naturales, como ocurre en Asua con la Barcaza. Que no es posible que continúe el deterioro de las cuencas altas. Que no es posible que continúe la interacción masiva de agregado de los ríos. Que no es posible que sigamos con una ausencia de política de manejo de desechos sólidos. También se quejaron en contra de la privatización del agua en el país y otras demandas. Estamos rechazando la construcción de una presa, la placeta, en la sierra San José de las Matas. Estamos rechazando la instalación de unas barcazas contaminantes en la zona de amortiguamiento de un área protegida en Playa Puerto Viejo, en Los Negros, en Asua.